y tenemos una llamada importante. Sí, tenemos a don Zenén Cava aquí, presidente del Colegio Médico Dominicano, y él va a conversar con nosotros, pues, sobre este tema específicamente. Eh, buen día, Zenén Cava. Bienvenido, doctor. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por los dedos. Zenén, la la posición del Colegio Médico Dominicano, a las resoluciones que tomó el jueves el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ¿cuáles? El Colegio Médico se opuso a esa resolución. Ellos la venían planteando desde dos reuniones atrás, y nosotros sugiriéndole que le hicieran algunos cambios, ¿no? Eran, ¿cómo nos vamos a nosotros? ¿Cómo vamos a llegar a tener en cuenta la población? ¿Cómo nos vamos a llegar a la Los tratamientos del Colegio Médico Dominicano eran porque es planta. Perdón, doctor. Doctor, se está cortando un poco, doctor. Repítanos, por favor, cuáles eran los cambios que sugerían. Cualquier acusa, le voy a pedir excusa, porque voy rumbo a San Juan. Ok. La Maguana. El colegio se está reuniendo con las sociedades civiles. No es con los médicos, con los médicos, pero con la sociedad civil, porque esto es una lucha profunda, de profundidad. Entonces, por eso, la primera tres cosas que planteaba el Colegio Médico era incrementar el plan básico que se lo han ido, para que la gente me entienda, en un lenguaje muy coloquial. Se lo fueron mochando, chin a chin, cortando, mutilando, poco a poco, cada vez que tengo una clínica, no, pero yo te cubro, que te abran y te la saquen, pero no que te cierren. O sea, cosas ridículas, motrenca. Yo te apoyo que te amputen una pierna, pero no te apoyo que te limpien las venas por dentro. Y cosas así. Entonces, nosotros comenzamos a plantear que se amplíe el plan básico. Número uno. Número dos, planteábamos que la cartera, la cuota para compra de medicamentos, que eran ocho mil pesos, que se triplicara por lo menos a veinticuatro mil y que fuera acumulativa. Si usted nada más usaba doce mil, que el año que viene usted tenía en su cuenta treinta y seis mil disponible. Claro. Claro. O si no lo usaba como los jóvenes que no van al médico, bueno, cuarenta y ocho mil. Nosotros pedíamos que los viejitos, los pacientes con cánceres, nosotros pedíamos que los pacientes con enfermedades como de rames cerebrales antiguos y sus secuelas, pacientes que no se pueden movilizar porque tienen los pulmones dañados, que fueran atendidos en sus casas. Eso se llama consulta ambulatoria. Nosotros pedíamos eso, que los pacientes mentales también lo incluyeran porque son seres humanos. Mire, ahí, recuérdese, hace como dos meses, una persona con problemas mentales le aventó un bloc a un muchacho en la avenida Quinto Centenario y eso le vino en una tragedia. Claro. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Dígame. Milicen de este lado, un abrazo grandísimo para ti. Una pregunta, ¿cuáles serían entonces ahora los próximos pasos que como Colegio Médico Dominicano y Coalición por una seguridad social digna van a seguir? ¿Qué sigue ahora? Lo primero es que como Colegio Médico, que mantiene un vínculo, precisamente, primero, seguir produciendo una de las cosas que han sido nuestras fortalezas, que es la unidad entre nosotros mismos, y segundo, fortalecer la unidad con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tuvimos anoche un encuentro muy, muy, muy productivo entre las sociedades especializadas, los treinta y dos presidentes de sociedades de del colegio médico dominicano, y con los presidentes regionales, y todos los presidentes de la sociedad de médica especializada. Fue un gran encuentro, parece mentira, a las ocho de la noche, casi ochenta personas conectadas, produciendo, intercambiando, ¿en qué acordamos? En primer lugar, que la respuesta que dio el Consejo Nacional de la Seguridad Social fue una burla, eso nunca se había hecho. Yo pienso que la primera habilidad de los liderazgos es llegar a concertación, y más con un gremio que estaba dispuesto, que había bajado el tono, que habíamos bajado el tono, y encima de eso nos dan esta suerte de puñalada trapera, de traición al diálogo. Entonces, obviamente, ellos no pueden esperar desde este lado que le mandemos un arreglo floral. ¿Y qué viene en paros? Nosotros vamos, no, nosotros vamos a arreciar la lucha, pero tenemos una rueda de prensa el martes, y el miércoles hay una asamblea nacional del Colegio Médico Dominicano en nuestro local nacional, una asamblea nacional el miércoles, y ahí se va a hacer lo que la asamblea decida. Eso implica. Si la asamblea pide, si la asamblea pide, levantemos, se levanta el paro. Si la asamblea dice, profundicemos y escalemos la lucha, se va a escalar. Pero de lo que ustedes pueden estar seguros es que no vamos a dañar al pueblo, para nada, porque el pueblo nos está acompañando. Lo que pasa, Zenén, y con esto sirvo de vehículo para una inquietud que tienen muchas personas, incluyendo la audiencia del Sol de los Sábados, es que se dice que con su método de lucha, el Colegio Médico Dominicano no perjudica a las ARS, sino a los usuarios, porque al final, cuando la gente va y el médico en protesta no le acepta la ARS, la gente tiene que sacarlo de su bolsillo, y no todo el mundo hace el procedimiento para que se le devuelva el dinero. Entonces, se dice que con esta lucha, el Colegio Médico a la larga lo que hace es perjudicar al paciente. Mire, yo creo que los medios deben de educar. Creo que ese es el fin. Lamentablemente, en esta época de posverdad, de posmodernidad, los medios lo que hacen es que mueven emociones. No, no la verdad. Y en función de eso, no estoy diciendo que sean ustedes, pero es la corriente, es la corriente, inclusive han nacido términos como los medios, los medios asociándose a una justicia pervertida para meter preso presidente. El caso de Cristina Kirchner, que hace un tiro le iban a ver en la cabeza. El caso de Correa, que tuvo que irse huyendo. Bueno, etcétera. Mire lo que los médicos, los médicos firman con las ARS un contrato mediante la cual las ARS le piden a los médicos en el contrato que le cubran los riesgos de salud, de esos, ya no son pacientes, de esos usuarios o afiliados. El afiliado también firma un contrato con las ARS. Los médicos, que somos en este caso una persona física, una empresa constituida, llamada consultorio doctor Senén Cava, por ejemplo, firmamos un contrato con la misma persona que ustedes firmaron un contrato, con la misma persona física, con la misma empresa. En el caso de ustedes, ellos se comprometen a darle cobertura de sus riesgos de salud. En el caso de nosotros, nos pagan para que cubramos esos riesgos de salud. En los dos casos, esa persona física, llamada administradora de riesgos de salud, tiene que cumplirnos a los dos con las normas contractuales. Ellos con nosotros la violaron, la violentaron. A los acuerdos que han llegado con nosotros, lo han violentado, han hecho con ellos lo que les da la gana, con la complicidad del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Frente a esas circunstancias, el artículo 6 de la Constitución nos da la prerrogativa de protestar, de hacer, de protestar contra ese atropello. ¿Qué deben de hacer los pacientes? Protestar contra quien ellos firmaron un contrato y no le está cumpliendo. No es contra los médicos. No es contra los médicos. La gente debe protestar contra esas ARS que los han estafado, que le han negado servicios, que se están negando a cumplirle unos acuerdos contractuales que asumieron. Yo no quisiera llegar a esto, pero yo quisiera que me dijeran, que me hagan sugerencias. ¿A qué otro tipo de alternativa se nos puede dejar a nosotros? Porque hasta en Londres se pagan los maquinistas, se paran los maquinistas de tren. En Estados Unidos se pararon los aviadores, la gente de los aviones. En Argentina los agricultores se paran a cada rato, voltean la leche, regalan la comida y hacen cualquier cosa que se les ocurra. O sea, todo el mundo genera, cuando está en situación de reclamo, genera los métodos dentro del marco constitucional. Nosotros estamos protestando contra una empresa con la cual firmamos contratos que no lo ha cumplido. Y protestan aquí, y protestan en Madrid. En Madrid está la gente en la calle. Sí. Y la población con la gente, ¿por qué aquí no puede pasar? Lo del Renfe se paran y si usted quiere ir a otra provincia, bueno, no puede ese día, al menos que se atenga a los horarios que hay disponibles. Doctor, Susi, aquí no otro de este lado, tengo dos inquietudes. Primero, usted señalaba entre algunas de las demandas que necesitan para beneficio de los pacientes, no usuarios, que algunos procedimientos sean cubiertos completos, que no se deje una parte de cobertura y otra necesaria dentro del procedimiento sin cubrir. Pero ahí también le pregunto, ¿puede dentro de esas demandas incluirse que por salud, por mejor seguridad en un procedimiento, se cambie esta prerrogativa de que si te tienes que hacer una operación, hay que abrirte necesariamente para que el seguro te cubra, pudiendo hacerse esa operación por la paroscopía, siendo esto menos riesgoso para el paciente. Y segundo, ¿cuál usted entiende o cómo califica que ha sido el rol del Estado dominicano que debe ser rector en este proceso de lucha? Mire, esas dos preguntas son excelentes. Yo creo que si estamos demandando seguridad social y la medicina, no es como la matemática que dos y dos han sido cuatro, por los siglos de los siglos. La medicina decía, decía un filósofo español y médico también, que más que arte es ciencia. Algunos dicen más que ciencia es arte. Yo creo que es lo todo. Como ciencia, la medicina avanza raudamente. Todos los días hay un nuevo descubrimiento, todos los días hay un nuevo procedimiento. Sucede que las ARS de aquí, para las ARS de aquí, la medicina debe de quedarse en los tiempos de los curanderos. Se niegan a apoyar, a probar cualquier avance. La laparoscopía, que es viejísima, eso tiene más de 40 años. Pero como aquí no se implementaba, porque amerita de recursos, de otros recursos, hace recientemente, no hace ni un año que sea, porque se vino a probar la vesícula por la paroscopía. En otros países, una vez sale un nuevo procedimiento, una nueva técnica, un nuevo medicamento, eso está establecido, menos en este país, porque en este país, esa ley, queridos compañeros y compañeras, la ley no se promulgó para ser solidar, que es lo que debe ser una ley de seguridad social, proteger, cubrir, acompañar a la persona en caso de vulnerabilidad. Esa ley fue para sacar dinero para el sector financiero. Ahí les respondo la otra pregunta. El papel del Estado dominicano ha sido el papel de todos los sitios en donde se aprobó esa ley neoliberal. Ha sido de complicidad. Ha sido de complicidad. Ha sido de complicidad. Y da vergüenza que este gobierno y lo que pasaron hayan cogido el dolor de la gente para hacer más ricos a los ricos. inmensamente ricos con el dolor. Solamente en el caso de las pensiones, que es parte de la seguridad social, esa gente tiene acumulado 825 mil millones, cerca del billón. Solamente en salud. Esa gente tiene cerca de 153 mil millones, dice Matías Bosque, cerca de 400 mil. dinero por donde quiera y mucho. Pero usted le pregunta a la gente. En 20 años ha mejorado tu salud, tu pensión. Señores, tenemos cólera ahí etrujándonos la pobreza porque el cólera es una enfermedad de los pobres, del excluido, porque el cólera es una enfermedad donde no hay higiene, no hay provisión de agua. La tenemos ahí, ¿para qué ha servido esta seguridad social? Si se están cada año enfermando más gente de color, donde mismo se enfermaron hace 12 años. Doctor, una preguntita. Y esa posición del colegio médico, ¿es la misma posición que tienen también con la aseguradora ARSCMD, la aseguradora del colegio médico dominicano? Son, mire, la aseguradora del colegio médico está antes de la ley, desde los finales de los ocho. Correcto. Y no era una aseguradora, era una iguala de tipo de autogestión. Los médicos la pasamos. Luego de esto, sigue siendo una ARS que nos mantenemos al rat con rat. Es la única aseguradora que no echa para afuera a los viejitos, a los papás de los médicos ni a los propios viejitos cuando se ponen viejos. Porque es de autogestión, no es para sacar beneficio. A diferencia de esas ARS de los bancos, que se obtienen mucho beneficio, negándose, nosotros no le negamos a nadie nada. Por eso vivimos apenas subsistiendo. Porque lo que se produce ahí se reinvierte en mejoría del propio afiliado. Diferente a una empresa, por lo que marca el capitalismo, que lo que se llama plus varía, que son los beneficios, se obtiene, se reinvierte, pero para obtener más beneficio. ¿Para quién? Para el burgués que invierte. La del colegio médico es una ARS de autogestión, de subsistencia, una ARS pequeñita con muy pocos afiliados. Y lo que ahí se produce es para mejoría del propio médico, para mantener a su papá, a su mamá, medicamentos, asociaciones catastróficas. Es subsistiendo. Muchísimas veces hemos estado al trídeo de desaparecer. Por eso, porque los beneficios no es para nadie. Yo, presidente del colegio médico dominicano, no gano un centavo en el colegio médico. Un solo centavo y que me lo demuestre alguien. Hasta el café que me bebo allí lo pago. Lo pago. Ahora los empleados de ahí a la burocracia de la ARS les tienen que pagar. Ellos hacen un trabajo y amanecen ahí dando cobertura y trabajando a esos muchachos. Bien. Gracias, doctor Zenén Cava, presidente del colegio médico dominicano. Gracias, Zenén, por aceptar la llamada, esta participación que además nos ha dado una primicia. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Siempre a las órdenes de ustedes. Un abrazo. Milicen, siempre un honor. Gracias. Un honor. Gracias. Bueno, ahí tienen ustedes, Humberto. Vamos a tirar la primicia porque se suscitó una primicia aquí en Sol de los Sábados. Con esa posición del Colegio Médico Dominicano. Primicia, primicia, primicia en el Sol de los Sábados. Bueno, no tenemos ya que esperar el martes para conocer la posición oficial del Colegio Médico Dominicano ante la resolución tomada por el Consejo Nacional de la Seguridad Social este jueves. Aquí, en Sol de los Sábados, el doctor Zenén Cava, presidente del colegio, ha dicho que el colegio no está de acuerdo con esa resolución y que además la lucha seguirá. Explica que el miércoles van a tener una asamblea y que ahí se van a discutir las próximas medidas. Ya saben, sigue la lucha del Colegio Médico Dominicano. Milice, en agregar que ha criticado el rol de este y todos los gobiernos en la lucha que lleva el Colegio Médico con todo el sistema de seguridad social y ha dicho que precisamente este rol que no ha asumido el Estado como debiera ser no le ha dejado otra alternativa que la de hacer esta lucha de manera prolongada y de ponerse fuerte y radicalizarse.